Otro ejercicio es buscar la clave en un diccionario Buscar clave DIC Buscar clave en un diccionario Me gusta, no sé por qué, poner el programa principal antes y luego la función Fica un poco cómo va Este es un diccionario, le voy a llamar DIC Ahora se iguala Abro llave Hola Hello Vamos a hacer un diccionario Para que entendáis lo que es un diccionario Vale Adiós Grupa Y Gracias No tenemos diccionario Ahora Busco una clave Vamos a hacer por ejemplo Adiós Vale Y ahora vamos a crear la función que busca Buscar Buscar Diccionario Clave Pasa el diccionario La clave que quiere buscar Y ahora Si la clave está en el diccionario Lo que es el que se lo hace Le vuelve Le vuelve El texto que es el valor Es Abre llave Y DICIONARIO Claro Es la forma de acceder al bar Y si no No se encuentra Lo podría poner mucho más largo Pero es que quiero hacer cosas pequeñitas ¿Vale? Entonces imprime Buscar En el diccionario La clave ¿Ok? Vale, ya podéis añadirle qué pregunta que quiero buscar Y que te lo devuelvo ¿Vale? Pero a Dios es que es parte De 2.238 es todo lo que yo quiero